Aquí está, presente y mezclando en vivo, DJ Miguel, Alejandro, ¡Ánimo! Tú que siempre me preguntes, yo te canto, no me dices de por qué te quiero tanto, es tan fácil para mí decirte cuánto, yo te estimo, yo te aprecio, yo te amo. Porque tú me conociste siendo un niño, me enseñaste a ser un hombre con cariño, me hablaste de otra vida, de otro mundo, poco a poco tú me hiciste más profundo. Y todo lo, te lo dejo a ti. Cada vez que tú me miras, soy feliz, porque siempre tu sonrisa es para mí. Cada vez que tú me hablas, creo en ti, porque cada cosa tuya es para mí. Y no hay nada que yo pueda desear, que no te nega, en un instante nada más. Porque hay amor como el que tú me das, y es por eso que te quiero de verdad. Cada vez que tú me miras, soy feliz, porque siempre tu sonrisa es para mí. Cada vez que tú me miras, cada vez que tú me hablas, creo en ti, porque cada cosa tuya es para mí. Y no hay nada que yo pueda desear, que no tenga en un instante nada más, porque no hay amor como el que tú me das. Y es por eso que te quiero de verdad. ¡Ay! ¡Qué temazo, bebé! ¡Ay! ¡Qué temazo, bebé! 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 Pero antes, muévame, sin compromiso cuanto pueda ser. Tan solo una oportunidad, amor ya me dirás que mal te puedo hacer. Más nada, háblale, cómete tu caramelito. Entre lo peor, de lo peor, soy el peor. Abrigo todos los perfectos en mis locas actitudes y me fallan las virtudes con tu amor. Entre lo peor, de lo peor, soy el peor. Un individuo insoportable, muchas veces indeseable. Sé que soy inacuentable, con tu amor que tanto amo. Soy lo peor. Más no hagas caso de mi loco sentimiento, ni mi mal comportamiento. No hagas caso, por favor. Porque a la hora de extrañarte como un deseo, un beso tuyo para mí no tiene precio. Y para amarte como así necesitarás que soy el mejor. Soy lo peor. Soy lo peor. Un beso tuyo, un beso tuyo para mí no tiene precio. Y para amarte como así necesitarás que soy el mejor. Entre lo peor, de lo peor, soy el peor. Un individuo inaguantable, muchas veces indeseable. Sé que soy insoportable, con tu amor que tanto amo. Entre lo peor, de lo peor, soy el peor. Soy lo peor, soy lo peor, soy lo peor. Y no lo niego, pero a la hora de hacer el amor, tú sabes que soy el primero. Entre lo peor, de lo peor, soy el peor. Yo sé que a veces te hago pasar malo rato, buscando un amor barato. Pero a la hora de la verga, siempre regreso a tu canto. Pensar que te decía, nunca jamás podría alejarme de tu amor. Pensar que estaba en mí, que te dijera una palabra, quédate. Y ahora que no estás, la nada se llevó, detrás de ti una ilusión. No importa si no estás, no merecí jamás, ni siquiera pensar en ti. Pensar que te decía, nunca jamás podría alejarme de tu amor. Y pensar que estaba en mí, que te dijera una palabra, quédate. Y ahora sin nada, pero que tarde, no puedo amarte más. Solo me queda a mí pensar, solo me queda a mí pensar. La vi pasar a lo lejos, y no la reconocí. Será que el tiempo atrasado, su cuerpo trovivir. Y de repente, me vi viajando aquel ayer. Te entreteniendo, aquel querer. Su rostro ya tiene huellas, tatuajes verde gris. Será en el alma una pena, como acabo su existir. Como quisiera, llegarme a ella y despertar. El sentimiento, de suspirar. Ella, con el cuerpo aprisionado, entre sombras y letargos. Ha dejado de vivir. Ella, sé que adentro existe bella. Y solamente con un beso, podrá salir. Cruzó entre nubes y cuentos, de la infancia y la niñez. Sentada entre los recuerdos, y perfumes de mujer. Solo quisiera, llegarme a ella y sacudir. Polvo de estrellas, aroma de miel. El día, con el cuerpo aprisionado, entre sombras y letargos. Ha dejado de vivir. El día, sé que adentro existe bella. Solamente con un beso, podrá salir. DJ Miguel. Hoy, analizando la situación que estamos viviendo. Me he dado cuenta que demasiado estoy exigiendo. Mientras tú esperas a que yo tenga un poco de tiempo. Tiempo contado, pequeña dosis de amor fugado. Tú, me has entregado tu pensamiento envuelto en cariño. Yo, poseo tu cuerpo, juguete hermoso para este niño. Sin reprocharme el cuarto tiempo que te dedico. Tiempo contado, el que me entrega sin importarte, que esté casado. Amor fugado, el que me entrega sin importarte, que esté casado. Amor prohibido, el que a escondidas vivimos, mi manzana mordida. Tiempo contado, tiempo contado, momento hermoso de nuestra entrega sensual delictiva. Amor fugado, el que destrozamos, llegado el momento de la despedida. Hoy, que muy de acuerdo estamos los dos en vivir lo nuestro. Sin acosar o seguirnos hasta el nuevo encuentro. Ese momento en que nuestra piel y calor nos damos. No nos importa, nos entregamos, a tiempo contado. Tiempo contado, el que me entrega sin importarte, que esté casado. Amor fugado, amor prohibido, el que a escondidas vivimos, mi manzana mordida. Tiempo contado, momento hermoso de nuestra entrega sensual delictiva. Amor fugado, amor fugado, el que destrozamos, llegado el momento de la despedida. Por si acaso nuestro amor llegara a fallecer, por si lo daña el tiempo, nunca dejes de pensar. Tiempo contado, nunca dejes de pensar. Tiempo contado, amor fugado, el que destrozamos, llegado el tiempo. Amor fugado, amor fugado, no los deduzos de pensar. Amor fugado, amor fugado, el que destrozamos, llena el tiempo, nunca dejes de pensar. Nada, mira, yo sé que nunca pasará, pues nos amamos cada día más y más, ese momento no vendrá. No sé qué pido, será que temo, que tú me llegues a faltar, tal vez no pido, por si acaso tú te vas. Simplemente, otro universo, tú eres loco Ramón. Después de luchar tanto tiempo, por ganarme tu amor, después de entregarte mi cuerpo, mi alma y mi corazón. Al fin acepto que fallé, y que por mucho creí, y que por siempre mía, no lo logré. Despierto un día y llega al instante, tu recuerdo mujer, y solo me dan los buenos días, la soledad y el ayer. Y me parece mentira, que lo nuestro haya terminado, después de tanto tiempo hoy fracasamos. Y en cada instante estás en mi mente, voy de la mano, como un pasado hecho presente, como un vacío que se ha hecho mi confidente. Que solo me habla de ti, que solo me habla de ti. Deja pecar tu cuerpo, sobre mi piel de ansiedad, déjame llenarte de mi paz. Deja que mi gozo sea el tuyo, quiero ser primero, solo y nada más. Deja que te haga mía, no te engañes por favor. Sé sincera alguna vez, tienes fuego en tu interior. Déjame ahogarlo siempre, exclusividad. Y juntos cruzar la frontera, que la niña quede atrás. Desordenarte, quiero alborotar tu pelo. Ser tu vela desangrante, y tu noche de desvelo. Desordenarte, hacerte tu ángel tierra. Malgastarte a mi manera, no parar hasta que quieras. Deja que pueda. Sufres a bobocón. Me rompiste el corazón, no dejaste casi nada. Me quitaste la ilusión, te llevaste mi esperanza. Música 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 Hoy, que estás cerca de mí, lo tengo que decir, no sé a qué después, un día tú me faltes Y nunca te haya dicho, las cosas que por ti sentí Por cuántos caminos fiaré, cuántas verdades no dije No quiero que pase otra vez, y hoy quiero decirte Por siempre vas a estar, por siempre junto a mí Y cuando ya no estés, vivirás de mí, siempre Soy el amor, que comienza y no termina Soy el calor, que te abraza y no te enfría Soy la pasión, que te enciende y te domina Yo soy tu amor, fuego y pasión Soy el volcán, que te mueve y se desborda Soy la verdad, soy el sello de tu historia Soy realidad, vivo y siento a mi forma Soy la verdad, tu realidad Nunca te irás, no hay rencores ni motivos No escaparás, no escaparás Eso no tendría sentido, te quedarás Este escrito en tu destino, no habrá final Nuestro amor es infinito, sabes muy bien Nunca te diré adiós, porque yo sé Nunca te diré adiós, quédate aquí Yo estaré siempre contigo, no sé sufrir No hallarás ningún motivo tuyo hasta el fin Tú eternamente mía, canté, diré adiós Me pasas el tiempo diciéndole a todos Que ya no me quieres, que ahora sí se acabó ¿Por qué no le cuentas también tus gritos de placer? Cuando te hago el amor ¿Por qué tanto orgullo en frente de otros? Si a solas conmigo no eres de amor ¿Será que te gustó pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara, dímelo de frente Mírame a la cara, dímelo de frente Dímelo, que sientes No me engañes más Mírame a la cara, dímelo de frente 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 ¿Será que te gustó pero no me quieres? Mírame a la cara, dímelo de frente Mírame a la cara, dímelo de frente Mírame a la cara, dímelo de frente De una vez por todas, dime la verdad ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo Alejandro Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer En lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez ¿Cómo puedes tú ser libre? Mientras yo soy Beso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor 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 ¡Gracias! 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 Enamorado Está cayendo Estarla recordando Estar enamorado El amor ha llegado Estar enamorado DJ Miguel Alejandro Pulverizando toda cosa Que se haga llamar Competencia El amor ha llegado El amor ha llegado